Y encontrar a alguien que haya visto a Elías. En cambio, hay un campamento de mercaderes muertos. Los masacraron los demonios, es evidente. Pero ninguno fue invocado aquí. Busquemos en los cañones. Elías pudo invocar a estos demonios. Sí. Y si realmente lo hizo, podría seguir por aquí. Quédate cerca. Quédate cerca. Quédate cerca. Quédate cerca. Quédate cerca. Quédate cerca. ¡Suscríbete! 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 Demasiado fácil. Estos demonios eran animañas. Esperaba más de un mago con las habilidades de Elías. Exploremos la casa. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Hoy, el maestro Elías llamó a mi puerta. Tenía problemas con mis palabras, así que le mostré mis tallados. Dijo que veía mi dolor en ellos. El dolor de un hombre solitario que había aprendido a odiar al mundo y aún así a nuestra madre, Lilith, le parecía hermoso. Él dijo que hay otros como yo y que juntos construiremos el nuevo mundo. ¡Qué desastre! ¡Fiernos ardientes! ¡Llegamos tarde! Elías se ha ido. Este Gembar es el invocador. ¿Y cómo lo sabes? ¿No es obvio? Elías halla a Gembar solo, sin amigos, lleno de odio. Fácil de manipular. Le da el amor de Lilith y un papel en su gran delirio. Le da herramientas para expresar su furia. Pergaminos de invocación. ¡Qué perspicaz! ¿Quién sabe hace cuánto que Gembar cayó en esta locura? Espero que aún podamos interrogarlo. ¡Y si se mira en la locura! ¡Vamos! Esas son son sonido... ¡¿y si me ha llegado más cuando se ha llegado a ganar? ¡Los dos! ¡Suscríbete! ¡Esta fue en el mar искundo! ¡Hay que la horcilla! ¡Avly que leņa! ¡Suscríbete! ¡No hay que verlo! ¡Los de primer! ¡No hay que verlas! ¡Este no puedo! fiéndolamente escrochies! Tu, ogni genio crezco, Chimba o tu eres un agrador. Lleva, pobre cinto. ¡Suscríbete! Gracias por enviar al Maestro Elías a que me muestre el camino. Anhelo el día en que estemos a tu lado y prendamos el fuego purificador. ¿Visitas? ¿Te envió el Maestro Elías? ¿El Maestro Elías? Bueno, sí, de hecho lo hizo. Nuestra misión es muy importante. Tenemos algo para el Maestro, pero oímos que estaba contigo. ¿Sabes dónde está? ¡Mentiroso! ¡Sucio mentiroso descendiente de cerdos! ¡El Maestro ya tiene todo! ¡Arriba! ¡Mis súbditos! ¡A mí! ¡El volito! ¡Mis súbditos! ¡El mes! Chau! ¡Una cerdos! ¡Ah! ¡Una cerdosa! ¡Ok! ¡Ok! ¡Donando! ¡A ti disposition! ¡A ti incorporé a mi maestro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escuchame, maestro Elias! ¡Tus enemigos están aquí! La verdad... ...de estará... ...muyo tiempo, este mundo... Tengo una a ti. 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 Y dirígete al monasterio de Orbey. Averigua por qué tarda tanto ese maldito abad.